Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, uno de los temas más preocupantes que atraviesa todo el panorama político del Perú es sin duda el tema de la reforma constitucional. Hay una bancada muy fuerte dentro del Parlamento peruano que es fuerza popular y sus secuaces que se oponen a la asamblea constituyente. Sabemos que hay una diferencia muy clara entre asamblea constituida y asamblea constituyente y no es necesario que esté en la constitución una norma que diga que se tiene que crear una asamblea constituyente porque la base de todo es el poder constituyente que es el pueblo. Así que doctor, la pregunta sería para empezar a dialogar sobre este tema. ¿Es para usted necesaria una reforma constitucional? Y si es fuera de esa manera, ¿qué artículos especialmente? Y una pregunta subsiguiente, ¿acaso el capítulo comercial y económico estaría muy presente en esta reforma? Por favor doctor, le cedemos la palabra. Sí, muy bien. Hay que distinguir. Una cosa es reforma de la constitución, que lo tiene que hacer el Congreso de la República de acuerdo al artículo 206. El Congreso ha sido delegado por la asamblea constituyente, o sea, por la asamblea que creó esta constitución de 1993 para que lo pueda reformar siguiendo un procedimiento que consiste en dos legislaturas ordinarias con una votación calificada de 87 votos o en una legislatura ordinaria más un referendo. Esos son los mecanismos para que el Congreso de la República pueda modificar la constitución. No lo puede modificar con una ley ordinaria, menos con una ley interpretativa o con una ley de interpretación auténtica. Eso no lo puede hacer, la constitución no lo permite. La constitución es la ley de leyes, la ley suprema, la ley fundamental y otras denominaciones que recibe, pero para señalar que ocupa la cúspide de la pirámide allí del ordenamiento jurídico peruano, como en cualquier otro país. Todas las normas existentes, cualquiera que sea su origen, tiene que encontrar su fundamento último en la constitución. Pero la constitución ya no encuentra su fundamento dentro del ordenamiento jurídico, pues ya eso está afuera y el fundamento es otro. El que puede dar una constitución es el poder supremo, el poder soberano, o sea, toda la ciudadanía en elecciones puede convocar a una asamblea constituyente para que dé una nueva constitución. Nadie, absolutamente nadie, ningún poder constituido, como es el Congreso, o el Ejecutivo, o el Legislativo, o los otros órganos autónomos, pueden dar una nueva constitución. El único que se puede dar una nueva constitución es el pueblo, en donde radica el poder soberano. Eso hay que tenerlo claro. Una cosa es poder constituyente que radica en el pueblo, que es el poder supremo, que es el que puede establecer un nuevo pacto social, si así lo desea. Pacto social que se consagrará en una nueva constitución. El poder constituido, como hemos dicho, en este caso el Congreso, solamente puede reformar la constitución, pero no puede dar una nueva constitución. Muchos juristas peruanos, entre comillas, por supuesto hay que decirlo, sostienen que no se puede convocar a una asamblea constituyente porque la asamblea constituyente no está regulada en la constitución. Si estuviera regulada en la constitución, ya no sería constituyente, ya sería un poder constituido. Es muy fácil eso de entenderlo. Luego algunos han señalado que no hay un procedimiento. Por supuesto que no hay un procedimiento porque no está regulada la asamblea constituyente. No hay un procedimiento. ¿Quién es el que puede determinar ese procedimiento? El poder constituyente. Así fue, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, el pueblo francés creó una asamblea constituyente que designó el procedimiento mediante el cual se va a dar su constitución. Así sucedió en Estados Unidos, luego de la guerra de independencia, así sucedió en todos los países latinoamericanos, luego de las guerras de independencia también, ¿no? Así sucedió, por ejemplo, con la constitución de 1991 en Colombia, que se dio por una iniciativa de los estudiantes. No del poder legislativo, del ejecutivo, no, sino porque los estudiantes reclamaron una asamblea constituyente para darse una nueva constitución. Recolectaron firmas, el pueblo se adhirió a esa petición de los estudiantes y, bueno, pues, se designó a la asamblea constituyente que estableció su propio mecanismo para darse esa constitución. Doctor, ahora tenemos, por ejemplo, una asamblea constituyente en Chile, que también se inició a petición de un movimiento estudiantil al cual se adhirió la población y ahora la asamblea está allí desempeñando sus funciones. ¿No? Se puede, o sea, se puede, el poder constituido puede señalar en la constitución, no, un camino a seguir para convocar a la asamblea constituyente. Puede, puede incluso establecer cómo debe actuar esa asamblea constituyente. Puede, ese mecanismo se puede hacer, pero el pueblo si quiere, lo acepta. Si no quiere, no lo acepta y opta por su propio reglamento que lo establezca, porque es el poder soberano. Al poder soberano, el poder inferior, que es el Congreso, no le puede decir cómo debe actuar. Así es. Sí, doctor, tiene toda la razón. Yo le comento, por ejemplo, en relación a esto, me llama mucho la atención las concepciones de existencia, eficacia y eficiencia de la norma jurídica contenida en Hans Kelsen. Hans Kelsen, en su teoría pura del derecho, que es una teoría muy criticada, pero en ciertos aspectos claves, todavía subsiste cierta vigencia en el panorama, no solamente nacional, sino supranacional. La misma pirámica de Kelsen, que acaba de citar, colocando en la parte superior de la ley de leyes a la Constitución, es algo que se basa en Kelsen. Kelsen decía algo muy interesante. La relación entre la existencia de la norma no garantiza necesariamente, subsiguientemente, por supuesto, la eficacia de la norma jurídica. Yo metaforizando esto, por ejemplo, podría decir, uno puede cambiar un artículo que tiene que ver, por ejemplo, con la economía social de mercado, que eso obviamente es una tendencia liberal que los fujimoristas tanto defienden, ¿no? Pero yo creo que si uno va a sembrar una semilla, esa semilla tiene que crecer, tiene que brotar en un contexto fértil que le permite a esa semilla crecer. Entonces, ¿por qué le digo esto? Por un caso interesante. La Constitución política brasileña, estamos hablando de la que surgió en 1988, yo me he tomado la libertad de revisar sus artículos económicos y me parecen muy avanzadas. Por ejemplo, hablan de la justicia social, del rol que debe tener el Estado regulando el sector privado, y me parece muy interesante todo lo que ha pasado en Brasil. Pero yo también estaba revisando los datos, entonces, de pobreza y, o sea, estamos hablando de 1988. Luego, después, recién entra Lula da Silva, se reduce en algo. Pero todavía la pobreza subsiguía a pesar de que había una Constitución con rostro humano. Bueno, entonces, eso me lleva a pensar en una categoría jurídica que es denominada la categoría jurídica de letra muerta. Entonces, la pregunta sería, porque esto es mi gran preocupación, doctor, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué nos garantiza a nosotros? Que, por ejemplo, obviamente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Aníbal Torres Vázquez, que la Asamblea Constituyente es viable por la voluntad popular, y no es necesario que un grupo como los fujimoristas que están en el Congreso, por una voluntad, vayan por encima de eso, totalmente de acuerdo. Eso yo no tengo ningún inconveniente. Pero lo que a mí me preocupa es esta categoría de Kelsen, la eficacia de la norma jurídica. O sea, ¿podemos colocar una norma que derive de la Asamblea Constituyente con rostro humano, pero si las condiciones socioestructurales de la sociedad no son adecuadas, ¿usted no creería que estaríamos en el fondo gastando valen gallinazo y lo que también hay que hacer, a mi criterio, es hacer una reingeniería del sistema judicial? Bueno, allí usted tiene toda la razón. Bueno, el ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución y hasta la última norma que exista, se tiene que dictar de acuerdo a la realidad social, de acuerdo a lo que es posible hacer allí en la realidad social, para que la norma sea eficaz, o sea, para que produzca realmente efectos en la realidad social. Si no, la norma es, como usted ha dicho, ineficaz, o sea, no produce efectos. Por ejemplo, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Eh, muy bonita una declaración, ¿no?, que, este, está muy bien, que así debe ser. Con la dignidad humana. Pero, ¿qué pasa en nuestra realidad social? ¿Todos somos iguales frente a la ley? No, pongamos ejemplos, ¿no? En la administración de justicia, los que tienen dinero, los que tienen o han tenido muchísimo poder político, como varios de nuestros expresidentes que están procesados, se encuentran en libertad. Mientras el ciudadano modesto que, este, ha infringido la ley, que no tiene dinero ni para pagarse un abogado, se encuentra en la cárcel y muchas veces sin sentencia. La ley dice, todos somos iguales frente a la ley. En el derecho del trabajo, en la actividad, no, laboral, hay discriminación. Muchas veces las mujeres, por ser mujeres, ganan menos que el varón, no obstante que realizan la misma labor, hecho que en el Perú hay que corregir, ¿no? Porque todo ciudadano, varón o mujer, debe tener la misma remuneración si es que realiza la misma labor, si es que realiza el mismo trabajo, ¿no? De nada serviría poner en la Constitución una norma que diga, todos los peruanos, ¿no? A partir del siguiente año vivirán en una casa, ¿no? Este, que sea cómoda como para poder vivir. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo cumpliría el Estado con eso? Eso sería una absoluta falsedad, ¿no? Sería una norma totalmente ineficaz, ¿no? Y así por el estilo. Por eso es que el derecho se tiene que crear, modificar, regular, interpretar, de acuerdo a la realidad social. O sea, el derecho no puede ir delante de la realidad social, sino detrás de la realidad social, pisándole los talones a la realidad social, porque si se adelanta va a ser ineficaz y si se queda atrás, también resulta ineficaz, porque esa norma ya será inaplicable. Claro que sí, doctor. Incluso yo le comento en relación a esto, Werner Goldschmidt, un jurista muy... Ay, este, casi no le escucho, por favor. Sí, Werner Goldschmidt, un jurista alemán, que era el padre del tealismo del mundo jurídico, entendía, por ejemplo, que el mundo jurídico no solamente se reducía al plano normológico, sino que había un sustrato social y un sustrato axiológico que lo complementaban. En ese sentido, por ejemplo, yo comprendo de que la norma en sí misma es un gran elemento para poder transformar la realidad, pero el sistema normativo, como ya nos enseñaron muchos sociólogos estructuralistas, descansa sobre una base social. Y esa base social puede tener matices, puede tener ciertas características concretas. Una sociedad, por ejemplo, marcada por la desigualdad económica o de otro tipo. Entonces, yo le comento esto a razón de algo, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo en la Constitución Política que me parece fundamental, que es el artículo que nos hace referencia al deber de los medios de comunicación en colaboración con el Estado a la difusión de cultura. Es un artículo fundamental, pero que no se cumple, o se cumple de mala manera. Entonces, ahí va el tema también de la letra muerta, doctor, porque en realidad hay muchos artículos en la Constitución que han sido ganados por conquistas históricas, sociales, muy importantes, como la Revolución Francesa que acaba de mencionar. Por ejemplo, el mismo artículo de la dignidad humana. Es tan importante, pero si uno va, por ejemplo, a los asentamientos humanos, uno va a las zonas alejadas de la sierra, ¿dónde queda el artículo en anclas con la realidad de la dignidad humana? Entonces, yo le pregunto este tema de la reforma constitucional por una razón clave, doctor. Porque lo que estamos viendo en el Perú, y como hemos visto, por ejemplo, en el derecho penal, hay una hiperinflación normativa. ¿Y qué hay de la política criminal, por ejemplo, en su faz preventiva? La política criminal en su faz preventiva es un fracaso, doctor. Porque más leyes y el problema de los índices de electividad, el hacinamiento de las cárceles, aún persiste. Entonces, desde su punto de vista, doctor, desde mi punto de vista es demasiado claro que la política criminal, el rol de ciertos artículos claves en la Constitución, que no son del 93, sino son del 79, son muy importantes para consolidar un Estado de Derecho y un buen régimen de la democracia, son claves y se tienen que aplicar en forma de lo que decía Kelsen. Pero desde su punto de vista, desde el Ministerio de Justicia, ¿qué se podría hacer no solamente para crear normas que tengan rostro humano, sino para que puedan tener anclas con la realidad y que sus propósitos implícitos se cumplan en la realidad y que todos los peruanos que somos parte de este territorio tengamos una vida digna tal como lo establece la ley de leyes, doctor? Sí, efectivamente, el derecho no se reduce a la norma, sino como lo dice ya la doctrina jurídica y ahora ya prácticamente universal, ¿no? El derecho es hecho, norma, valor, espacio, tiempo, clima, y en fin, todos los factores que inciden en la vida de relación del ser humano. El derecho no puede estar al margen de esa realidad social, cultural, especialmente valorativa. Nosotros los seres humanos por naturaleza somos valorativos, somos los únicos que puede valorar entre el bien y el mal, lo lícito y lo ilícito, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo valioso, lo desvalioso, etcétera, etcétera, etcétera. Nada hacemos nosotros sin valorar. En eso nos diferenciamos de los otros seres, ¿no? de manera que el derecho como le manifiesto no puede estar al margen de esos otros elementos, por eso se dice que no vive de categorías propias, sino de categorías prestadas, ¿no? La mejor economía está allí en la norma, la mejor sociología está allí en la norma, la mejor antropología está allí y en fin, así es el derecho. Nosotros tenemos que relacionarnos con los estudios que hacen otros investigadores científicos en las diversas ramas del saber. Así es el derecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para que contribuyamos a la prevención del delito, por ejemplo? Van a tener noticias en materia no de seguridad ciudadana, todavía no puedo revelar, pero van a haber noticias que van a ser en contra de las grandes opiniones de los opinólogos. Aquí no podemos hacerlo las cosas antes porque si no los opinólogos y los medios están allí para destruir, no para construir. Como usted ha dicho, la prensa no contribuye a mejorar la cultura del ciudadano, si no hace todo lo contrario. Está muy bien que en el Perú exista libertad de prensa, libertad de expresión, eso es correcto. La crítica es sumamente importante cuando es una crítica constructiva, de buena fe, para construir, no para destruir. Pero aquí además en el Perú hay no libertad para difamar, para calumniar, para tergiversar la verdad, que es lo grave y qué es lo que ocurre en nuestro medio. Por eso es que quisiéramos que la prensa también actúe dentro del ordenamiento jurídico porque el ordenamiento jurídico no lo faculta para difamar, para calumniar, para tergiversar la verdad, pero ellos lo hacen permanentemente y si algo se dice contra eso, inmediatamente ponen el grito en el cielo y están esos organismos nacionales o internacionales para proteger esa corrupción que existe en la prensa. Muchas acciones por supuesto estamos haciendo, estamos combatiendo el delito dentro de los penales y lo estamos haciendo silenciosamente porque desde allí se cometen delitos hacia afuera, desde allí se planifican los delitos no hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, escuchaba una señora que decía que desde dentro del penal lo están amenazando, podría ser verdad, como no podría ser, ¿por qué? Porque hay delincuentes que están fuera y dicen que lo están llamando desde dentro de la cárcel para amedrentar más a la persona, pero eso no quiere decir que nosotros incentivemos esa actividad que no se ha hecho dentro de los penales solamente por temor y no se ha hecho durante décadas, entonces tenemos que atacar eso, ¿no? Lo tenemos que atacar. Ayer, ¿no? En el Consejo de Ministros en el Cusco hemos aprobado una ley para acelerar los plazos procesales, por ejemplo, tenemos los procesos sumarísimos, ¿no? juicio de alimentos, de desalojo, interdictos, ¿no? Procesos que tienen que ver solamente con la posesión, no con la propiedad, ¿no? Que se pueden resolver muy rápidamente, no más de unos tres meses o seis meses a lo más, pero que sin embargo duran años, cuatro, cinco años y a veces se van mucho más allá, hasta diez, quince años. El juez que no puede resolver esos casos en una audiencia única no tiene ninguna condición para ser juez, no tiene idoneidad, no tiene no, probidad, por lo tanto, tiene que ser sancionado si va a seguir en esa situación y estamos estableciendo que en la primera vez que no respete esos plazos procesales será sancionado con suspensión entre doce y dieciocho meses y si reitera en la falta será destituido porque ya no puede seguir allí, no tiene condiciones para ser juez. Tantas reformas han hecho nuestros juristas allí, tenemos hasta cuatro clases de procesos sumarísimos y cada jurista con su reforma, no diciendo yo soy el mejor, recorriendo el país, dando conferencias de lo bueno que han hecho, en que han contribuido, no se han dado cuenta que el problema no es de leyes, sino el problema es de personas, el problema es de juezas y jueces y ahora hemos dado la norma, por lo menos hemos aprobado el proyecto que se presentará al Congreso para que se sancione a estos jueces que no son eficientes, que no son eficaces, porque no lo podemos seguir pagando para que nos sigan haciendo tanto daño, ¿cómo va a ser posible que un proceso por ejemplo por vencimiento de contrato de arrendamiento dure años? ¿Qué tiene que hacer el juez allí en la audiencia? Lo único que tiene que hacer es mirar la fecha de ese contrato, fue por dos años, venció, si venció y no se ha renovado, fundada la demanda. Si ha sido renovado, infundada la demanda. ¿Qué más va a ser? No va a ser nada más. Entonces, que no nos salgan, no con esos cuentos de que la carga procesal, porque los jueces contribuyen a incrementar la carga procesal, no con resoluciones que todo lo mandan para adelante, para adelante, para adelante, y así va creciendo la carga procesal. Ahora, lo que perseguimos es que el juez que no en los procesos sumarísimos que no resuelve dentro de los plazos legales sea sancionado severamente. Primera vez, 18, 12, entre 12 y 18 meses de suspensión sin remuneración y si lo vuelve a hacer, no se tiene que ir a su casa definitivamente. O sea, esa es otra de las medidas. Esperamos que el Congreso en cuanto llegue le dé prioridad a estas normas que son en beneficio de la comunidad y entonces la comunidad no lo va a aplaudir, lo va a aplaudir al Congreso por hacer eso, ¿no? En beneficio de la comunidad y no estar dando normas simplemente declarativas y así le vamos a hacer llegar otra serie de proyectos porque estamos trabajando muy intensamente allí en el Ministerio de Justicia. Me parece espectacular que haya tocado ese punto el lado penal. Yo recuerdo que, por ejemplo, una de las misiones claves del derecho penal peruano, tal como está tipificado en la norma, es la prevención del delito, más que la represión del delito. Y cuando hablamos de prevención del delito tenemos que hablar ya de políticas criminales, políticas criminales que no solamente partan y mueran o se sienten en el ocaso en el plano del Poder Judicial, sino yo considero que poder, perdón, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, todos deben trabajar de manera mancomunada para fortalecer y volver eficaz esta finalidad clave del derecho penal que es la finalidad de la prevención. Porque, como usted lo dice, me parece espectacular que usted esté planteando todo este tipo de cambios en la etapa procesal, ¿no? Fue espectacular. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que si no matamos o no tratamos de acabar la mala hierba desde raíz, esa va a crecer, va a dar sus frutos, se va a expandir y al final todo va a ser un pandemonio. Entonces, yo considero que la política criminal en el Perú durante muchos años, no hablo por este año, estamos hablando más de 30, 40, 50 años, ha tenido graves problemas estructurales, funcionales, dinámicos, y eso hay que recoger y ver la manera también a mi criterio de resolver, doctor. Y las leyes están, o sea, usted mencionó, por ejemplo, una ley fundamental que es de los medios, y yo le doy toda la razón. Por ejemplo, hay periodistas que a veces yo no escucho programas culturales peruanos. Antes existía un señor llamado Marco Aurelio de Negri que educaba al pueblo, lo intelectualizaba, invitaba personajes con mucho nivel cultural, tematizaba sobre Borges, Balzac, Unamuno, y un montón de intelectuales. Eso sirve para que el pueblo tenga mayor conciencia y sea un mejor ciudadano. Pero, ¿cómo es posible, por ejemplo, que esos canales que también lo atacan a usted se den el lujo, entre comillas, de defender la democracia y no recuerdan que Robert Dahl, un gran teórico de la democracia, dijo, para que exista una buena democracia debe existir un pueblo oculto. Un pueblo que entienda la realidad en que vive para que pueda operar razonablemente en su sociedad. Y si una persona opera razonablemente en su sociedad, no va a infringir la norma jurídica. Entonces, a estas personas le doy toda la razón. Y en relación a este punto quería llegar al plano constitucional, doctor. Mucho se habla de la economía social de mercado, ¿no? Y a mí, cuando yo, por ejemplo, hablo de derecho, también tenemos que hablar de sus fuentes. Y una de las fuentes es la doctrina. Y la doctrina nos dice claramente que la economía social de mercado tiene principios. Uno de los principios de la economía social de mercado es la libre competencia. Pero acá en Perú no hay libre competencia. En el Perú hay monopolios, hay oligopolios. Y la economía social de mercado, o sea, tengo una frase de Ludwig Eckhardt acá, dice, para Eckhardt, la conservación de una libre competencia es uno de los retos más importantes de un Estado basado en un orden de sociedad libre. En Alemania, yo estaba averiguando, hay monopolios. Lo publicó la Deutsche Welle. Entonces, si decimos que hay monopolios y por la existencia de monopolios no hay libre competencia, entonces no hay economía social de mercado, la pregunta sería, ¿contra qué fantasmas del derecho están luchando los fujimoristas? ¿O qué quieren defender? Porque he escuchado doctores en Alemania que están diciendo que hay que defender la economía social de mercado. ¿Y qué son las grandes empresas que concentran gran parte de los medios de producción y colocan los precios, doctor? ¿Cómo ve ese tema del cambio del capítulo económico y el tema también de los oligopolios, las empresas que concentran grandes poderes y barren con el principio de la libre competencia? Bien, como hemos visto en nuestro medio, los grandes intelectuales de nuestro medio, otra vez entre comillas, economistas, abogados, sociólogos, políticos, manifiestan que lo mejor que tiene la constitución peruana es el capítulo relativo a la economía. ¿Por qué? No lo dicen el por qué, porque precisamente ese capítulo está hecho exclusivamente para beneficiar a un pequeñísimo grupo de poder económico. Nada más, no para el resto de la colectividad. Ellos son los que defienden los oligopolios, los monopolios, las posiciones dominantes. ¿No? ¿Quién fija los precios para los bienes de consumo? Lo fija los oligopolios. Pensemos allí ahora, por ejemplo, lo que vemos en las farmacias o los bancos en cuanto a los intereses o las compañías aseguradoras. Y en fin, la constitución está hecha para ellos, no para el Perú, no para la inmensa mayoría de peruanos, sino está hecha para proteger su interés económico, para proteger la corrupción. Para eso está hecha la constitución. Por eso es que tienen terror a una asamblea constituyente y dicen que en una asamblea constituyente se va a instalar el comunismo. ¿De dónde saben que se va a instalar el comunismo? ¿Acaso en la asamblea constituyente van a estar solamente personas que sean comunistas? A lo mejor habrán pues uno, dos, tres. La mayoría no lo serán. El que toma las decisiones en una asamblea constituyente son la mayoría. ¿No? Sin embargo, ellos tienen ese terror a perder sus privilegios que lo han tenido por doscientos años de vida republicana. En los doscientos años fue así. Llegaron al poder algunos gobernantes de extracción social pobre. Llegaron Alan García, Fujimori, Toledo, etcétera, pero inmediatamente se vendieron al poder económico. Inmediatamente. Los grandes medios de prensa en el Perú están al servicio del poder económico y no al servicio del pueblo. Hay del gobernante que hable de estatización o de nacionalización. Lo siembran, lo entierran. Pero mire usted, ya que habla de economía social de mercado. ¿Dónde nace? Nace en Alemania con el canciller Konrad Adenauer y es seguida prácticamente en todos los países europeos. Prácticamente en todos. Alemania, el país más desarrollado de Europa y no tiene los recursos naturales que nosotros tenemos. Pero en días pasados, en semanas pasadas, en la ciudad de Berlín, los ciudadanos mediante el referéndum apoyaron la estatización de doscientos cuarenta mil departamentos dedicados a casa habitación porque los propietarios han subido excesivamente los alquileres. ¿Y por eso vamos a decir que el pueblo alemán ya es este comunista? No, el pueblo alemán es culto, no es un pueblo ignorante, no. Allí no hay una derecha embrutecida, ni hay un pueblo al cual se le ha negado totalmente la educación. Allí hay educación de calidad, allí lo primerito que interesa es la educación, la educación de los niños, es lo primero, es lo más importante. En nosotros eso ha sido abandonado por doscientos años y ahora tenemos con una educación a distancia que es un fracaso y que estamos esforzándonos por incrementar las vacunas porque entiendan con cuántas vacunas recibimos nosotros al país y cuántas hay ahora y no obstante eso estamos atrasados con relación a otros países por eso es que todos los días tratamos este problema en los consejos de ministros para acelerar la vacuna a fin de volver a los estudiantes a la escuela y a fin de que el mercado en general se abra. Pero miren no solamente en Alemania ¿qué pasó con la crisis económica del 2008 en Estados Unidos? ¿qué pasó? Algunos bancos pidieron al Estado apoyo porque iban a quebrar y si quiebra un banco es la fatalidad porque hay que pensar que el banco trabaja con el dinero del pueblo de las personas ¿no? que depositan su dinero allí y se verían afectados prácticamente toda la población ¿qué dijo el presidente Obama? Muy bien ¿cuánto necesitas? necesito tanto te voy a dar eso pero yo soy accionista por esa cantidad y el Estado tiene un asiento en el directorio y eso es estatización ¿lo difundieron aquí? no lo difundieron porque no les conviene decir la verdad porque ocultan la verdad por supuesto que el Estado no se sentó en el directorio hasta restablecer la economía del banco y luego el Estado ¿no? enajena esas acciones al privado porque el Estado no se va a dedicar a hacer actividad bancaria ¿no? pero en un país civilizado lo primero es la comunidad lo primero es el ser humano no se le puede dejar al ser humano a merced ¿no? del que tiene el poder económico el que tiene el poder económico en condiciones normales que gane todo el dinero que puede ganar allí en el mercado en un mercado libre de libre competencia no en un mercado de oligopolios de monopolios de posiciones dominantes no por eso es que hay el esfuerzo también en el Estado de abrir el mercado financiero por ejemplo ¿no? de facilitar para que vengan al Perú otros grandes bancos y puedan competir a esto hacer competencia a estos monopolios que tenemos sí totalmente reforzando su punto de vista le comento es que también en Perú en Chile y en otros países de América Latina funcionan los famosos Tintán ¿qué son los famosos Tintán? son organizaciones entre comillas intelectuales que importan teorías de la escuela de Chicago como por ejemplo una de las tan trasnochadas ideologías que ellos traen y que los fujimoristas absorben como papilla es toda intervención del Estado en el mercado es socialismo o es comunismo total tontería por ejemplo en 1929 hubo una gran crisis en el mundo especialmente por el clack de la bolsa de valores de Nueva York la gran depresión de 1930 fue su consecuencia en ese sentido lo que había dominado hasta ese momento era la teoría fisiocrática o la teoría del libre mercado que ahora se conoce como neoliberalismo ¿no? entonces luego de eso apareció un intelectual en Inglaterra llamado John Maynard Keynes que propuso su famoso Estado de Bienestar Keynesiano y el Estado de Bienestar Keynesiano tenía características ¿no? Inglaterra lo aplicó después Francia después Estados Unidos una de las características era de que el Estado tenía que tener mayor contribución con los gastos sociales o sea tenía que invertir más en educación más en salud más en vivienda etcétera etcétera otro otro rasgo interesante es que el Estado debe cobrar altos impuestos a las grandes empresas otro rasgo interesante es que por ejemplo el Estado tenga participación activa en el control de la propiedad privada eso ahora ¿alguien en su sano juicio se le ocurriría decir que Inglaterra fue socialista o comunista en la época de Churchill o Chamberlain tan solo por aplicar el keynesianismo? bueno yo creo que nadie en su sano juicio pero los fujimoristas que son los seguidores de Friedman de Hayek y todos esos trasnochados que no nadie le dio bola en las universidades de Estados Unidos si le siguen y dicen no ¿cómo es posible que estén cobrando o que quieran cobrar impuestos a las grandes empresas? si Biden en Estados Unidos lo está haciendo usted sabe doctor Aníbal que por ejemplo en Estados Unidos ahora se está empezando a cobrar altos impuestos a las grandes empresas y a alguien en su sano juicio se le ocurriría decir que Biden es comunista o socialista estamos en eso de acuerdo pero hay otro punto que a mí me preocupa mucho si son supuestamente padres de la patria y no manejan conceptos tan claros que no saben diferenciar que inicialismo de socialismo de liberalismo ni de bonapartismo que son categorías sociológicas económicas muy diferentes entonces me sorprende mucho y yo en ese sentido le doy mucho la razón y le mando mi respaldo que salgan a los medios a hablar cosas incoherentes y usted que es una persona culta formada en estas cosas supongo que debe sentirse muy incómodo porque usted está nadando contra la corriente pero no es una corriente de lucidez y rutilancia es una corriente de ignorancia ¿cómo se siente doctor Aníbal ya yendo para este plano al enfrentar a todos estos grandes constitucionalistas que no saben diferenciar socialismo de keynesianismo de bonapartismo ni del liberalismo y todas en una mezcla una mazamorra y al final estafan al pueblo peruano porque configuran una media verdad que la hacen pasar como verdad y al final tergiversan los hechos históricos y por ende también la visión que se tiene sobre el presente doctor bueno yo llegué aquí al ministerio de justicia yo podría decir un poco de casualidad porque yo nunca pensé este ejercer la política yo siempre he vivido desde que ingresé de la universidad nacional mayor de san marcos del ejercicio de la profesión la docencia y la investigación en donde yo me he sentido siempre cómodamente ahora por supuesto que estamos enfrentando estos males nos atacan noche y día pero se han dado con una tremenda pared que es nuestra fortaleza espiritual no nos van a destruir no estamos nosotros allí en el ejercicio del gobierno con Pedro Castillo para atacar no a ellos en cuanto realizan sus actividades lícitas para quitarles lo que ganan lícitamente no estamos para que se realice la justicia social para que el estado sea de todos los peruanos hasta del campesino más alejado ese campesino necesita educación fundamentalmente eso es lo esencial en el ser humano necesita agua para sus cultivos necesita abonos necesita ayuda tecnológica necesita caminos se tiene que atender esas necesidades al campesino nosotros los que vivimos en la ciudad comemos todos los días del trabajo del campesino y sin embargo lo hemos abandonado durante doscientos años de vida republicana no le reconocemos ningún derecho no ahora pues tienen que tener esos derechos lo que ve en nuestro país la ultraderecha es que estamos haciendo eso y por supuesto ataca y ataca ferozmente pero no tenemos que enfrentar a esa realidad en materia tributaria como usted ha mencionado se está pidiendo facultades al congreso porque como usted ha dicho y es lógico es lo común no es nada del otro mundo que el que gana más pague más para poder atender esas necesidades de la población y vamos a ver si el congreso pues este concede rápidamente esas facultades y que no se retarde no ahí vamos a ver si el congreso está con el pueblo o está en contra del pueblo yo le menciono una frase de Adam Smith del origen de la riqueza de las naciones algo que no le gusta escuchar a Enrique Gersi a Bullard y a todos estos señores que se dicen grandes juristas que le hemos retado yo tengo yo pertenezco a una agrupación política afuera del país que no es necesariamente liberal ni indigenciana pero tengo contactos amigos que se fueron a esta materia le hemos retado a debatir sobre estos temas ya hacen los enfermitos ya hacen caramba que tengo mi problema familiar ya retamos a González Izquierdo y otros más pero bueno Adam Smith dice este punto muy interesante dice cualquier intención que venga por parte del sector privado al Estado debe ser cuidadosamente mirado ¿por qué? porque provendrá de una clase social cuyos intereses son diametralmente contrapuestos al bien común esta frase de Adam Smith no se toca no se discute ni en ninguna universidad en pocas veces en todo caso en ninguna universidad porque todo dice mano invisible que la mano invisible del mercado se encargue de resolver los problemas sociales totalmente falso Smith es más generoso que eso lo que pasa es que estos señores que se dicen grandes constitucionalistas grandes seguidores de Adam Smith ni siquiera han entendido Adam Smith no lo han entendido no lo han entendido incluso mismo Marx si entendió a Adam Smith hablando de filosofía Marx si entendió porque la concepción de la división de trabajo de Adam Smith está presente en el capital de Marx para empezar porque Marx era dialéctico un hombre muy inteligente igual Lenin pero estos señores no entienden a Adam Smith crean un fantasma de Adam Smith y con eso salen a pelear y dan vergüenza yo le digo yo tengo contactos en el extranjero y me dicen oye ese es el constitucionalista esa es la persona que se formó en Estados Unidos esa es la persona que se formó en Alemania fíjate las barbaridades que habla y da una vergüenza doctor y a veces yo digo vamos a invitar a Aníbal Torres Vázquez porque es una voz lúcida en el Perú que nos va a alumbrar sobre estos temas y bueno quería aprovechar esto para saludarlo para felicitarlo y de todas maneras recordarle siempre esta frase de Kelsen una cosa es la existencia de la norma jurídica y hay que buscar más que todo su eficacia doctor así es efectivamente y con lo que usted ha dicho no que cuando este las grandes empresas privadas los grandes centros de poder económico hacen sugerencia al estado tenemos que tomarlo con muchísimo cuidado porque eso será solamente en beneficio de ellos pero no en beneficio de la comunidad por lo tanto tenemos que confrontar el interés de esos grandes centros de poder económico con el interés común con el interés general y en esa confrontación si hay divergencias por supuesto tiene que prevalecer el interés común el interés de todos claro que sí doctor y un punto central la democracia en sí misma es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo doctor y ese gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo no se alcanza con los oligopolios ni con los monopolios sino al contrario socializando las ganancias democratizando las oportunidades dándole como usted dice al campesino la oportunidad de tener lo que en la constitución ya está tipificado una vida digna eso es lo que se necesita el problema es que esta clase de personas que se dicen intelectuales yo no sé qué clase intelectuales son pero son pero sí son como se dicen ahora los jóvenes influencers no tienen sus seguidores tienen ahí sus cuatro gatos que le aplauden esa clase de personas confunden y yo creo que es necesario doctor y acá hacemos la invitación a esos señores a ir a debatir yo tengo amigos Eduardo Sartelli Fabián Harari que están muy interesados en debatir con esta persona pero justamente cuando se le quiera hablar de esto vamos a debatir sobre economía social de mercado vamos a hablar de los éxitos del liberalismo vamos a hablar sobre China vamos a hablar no estoy enfermito tengo problemas en mi casa y después al día siguiente está dando declaraciones muy contentos en canal cuatro canal tres yo no sé dónde está la enfermedad muy lastimosamente es así doctor y bueno yo no con preguntas con preguntas acordadas entre el entrevistador y el entrevistado no ahora y allí si tenemos que hacernos una crítica hay intelectuales que no son de la clase alta porque la clase alta no la contamos con los diez dedos de la mano hay intelectuales que han salido del pueblo no y lo voy a decir con frialdad mucho más muerto de hambre que yo pero sin embargo salen apoyar a el interés de quien de esa clase alta porque ellos quieren no igualarse jamás ni así vuelvan a nacer diez veinte veces más se van a poder este acercar por eso yo veo a muchos de mis colegas que han nacido allí en lugares como el mío que han vivido una pobreza extrema que conocen cómo es la pobreza ah no pero ahora son potentados según ellos no son potentados no son nada simplemente son unos carneros que corren detrás de los lobos que los dominan si doctor hay un sociólogo norteamericano llamado Robert Merton que es muy citado en el tema de la criminología Robert Merton escribió en los años cuarenta un pequeño pensamiento muy interesante dice las clases sociales subalternas a lo largo de la historia han tenido la tendencia de imitar de emular las costumbres de las clases muy poderosas y es lo que estamos viendo y por ejemplo Marx y Feuerbach que son dos pensadores muy inteligentes de la historia independientemente si se equivocaron o no se equivocaron al final todos nos equivocamos o todos no nos equivocamos este pensador decía el tema de la alineación es decir cómo un sistema cultural nos acondiciona para pensar que lo mejor está en el dinero y no está en el poder del conocimiento doctor entonces la gente ya no le interesa tanto ilustrarse leer libros debatir fortalecer sus conocimientos compartir experiencias académicas sino lo que les interesa es bueno cuánto cobra fin de mes y antes teníamos por ejemplo intelectuales de derecha eran de derecha como Luis Alberto Sánchez o otros intelectuales de ese nivel pero ahora quién queda Marta Chávez o sea el nivel ha bajado tanto tanto ha bajado o sea es increíble esta clase de personas y cómo la prensa no cumple su rol si estupidizan al pueblo no los educan yo con mucha humildad tengo que decir que en este programa hemos entrevistado a muchos profesores titulares universidades prestigiosas como la Universidad Autónoma de México la Universidad de Buenos Aires la Universidad de San Marcos porque sabemos de que personas con un nivel cultural pueden servir para conseguir lo que la constitución quiere un pueblo democrático que solamente se consiga a través de un pueblo culto pero no a través de BDX futbolistas con todo respeto futbolistas que al final tienen una mala vida y que no son un buen ejemplo para la juventud me da mucha pena doctor que esta nueva esta nueva casta de la ultraderecha sea cada vez más paupérrima en términos intelectuales y que dé un talante una usanza muy pérfida para la juventud de hoy está haciendo un grave daño y yo considero que voces autorizadas como la suya podemos podemos en ellas por supuesto encontrar algún alito de esperanza para luchar contra la corriente y como dice el refrán los únicos peces que nadan a favor de la corriente es decir los carneritos que usted se refiere los que también hablaban de Frere Nietzsche son los peces muertos y eso es lo importante doctor bueno doctor ha sido un gusto muy grande conversar hablar analizar estos puntos con usted esperemos que no sea la última vez nosotros siempre tratamos de ser muy respetuosos con nuestros invitados esa es la norma fundamental así como la constitución en la pirámide Miguel Kelsen nuestra norma fundamental es el respeto así que doctor lo agradezco muchísimo este amigo Fernández y estoy a su disposición en cualquier otro momento muchas gracias un cordial saludo un cordial abrazo a todos los que nos escuchan un cordial abrazo un cordial abrazo un cordial abrazo